Los cambios realizados por Metrolínea en algunas de sus rutas motivó a seguir optimizando el servicio. Yo creo que los usuarios se merecen eso, el lanzamiento de la R1 que acortó los tiempos entre Piedecuesta y Bucaramanga de 130 a 40 minutos fue un gran aliciente para nosotros porque eso es lo que nos están diciendo los usuarios, cómo optimizamos los tiempos, cómo estamos más cerca con nuestra familia, cómo estamos más cerca a nuestros espacios y el mejoramiento de la T1 y la T3 que operacionalmente van a funcionar como una sola ruta, esto es lo que queremos. Con estas dos rutas se reduce paradas y tiempos. Vamos a pasar de 35 minutos desde la estación temprana hasta la estación de quebrada seca a 25 minutos. Vamos a tener una frecuencia entre estas dos rutas de 4 minutos saliendo de estación temprana, es decir, cada 4 minutos van a salir una T1, una T3 desde la estación temprana y lo que vamos a hacer es un ejercicio operacional de escalenamiento de ruta sobre las estaciones que están sobre la carrera 15 y nuestro troncal principal. Ante las inquietudes de múltiples usuarios sobre demora en otras rutas, la gerente respondió. Nosotros vamos a seguir con la P8 y la P3, son rutas que necesitan hacer mejoramiento porque ya tenemos algunos conlazos en Cañaveral con la P8 también y el siguiente tema que queremos trabajar son las rutas alimentadoras. Nuestras rutas alimentadoras en todos, tanto en Piedecuesta como en Florida Blanca como en Bucaramanga, tienen casi que un traumatismo por decirlo de alguna manera en el sentido que nos están demorando mucho, tienen muchísimas paradas casi que hacen el servicio del colectivo. Ese es un tema que nosotros estamos ajustando. Al final, Ángela Farad es consciente que el servicio y la frecuencia, sobre todo en los alimentadores, debe mejorar para lograr mayor eficiencia.